No, 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 no. Está bien así, por favor. Bueno, bueno. Quédate. Está bien. ¿Foguita? Gracias. Dami, los dejamos solos, ¿sabes eso, sí? No. Quédate conmigo también, por favor. ¿Qué pasa, ma? Quiero estar con vos. ¿Cómo estás, José? Igual, igual, igual. Cuando lo fuiste a buscar no te contó nada, no te dijo nada. ¿Algo le pasa? Eh, papá, ¿por qué no le contás? ¿Por qué no le cuento qué? Yo ya sé, papá, lo que escuché hoy cuando hablaban con mamá de la mañana, cuando estaban discutiendo. No sé qué escuchaste hoy. No sé, nena, no sé de lo que hablás, no sé. Bueno, nada, nada, está bien. Eh, perdón, me gustaría que no me dejen afuera, ¿no? No sé si puedo saber. Bueno, contále, sí, contále, tú tú de lo que escuchaste, nena, no sé, contá. Que Damián no es tu hijo. Que Damián no es su hijo. A ver, nena, ¿qué estás diciendo? Es así, es así, es así. Es verdad, es verdad. ¿Cómo que no es tu hijo, José Damián? Cuando me separé de Sofía, Sofía tuvo una relación y bueno, es eso. ¿Y Damián lo sabe? No, se lo está contando a Sofía en este momento. Por favor. Bueno, hijito. ¿Habla? No sé. ¿Qué tengo que decir? No hay nada que decir. No sé. Tengo que decir algo, no. ¿Por qué me miran? No. No sé. No sé. Nada, déjalo, tu papá, déjalo, ya sabe cómo. ¿Querés agua? Toma. Sí. Tengo frío. No sé. No sé. No pude hablar con Damián. Elena lo sabe. ¿Cómo? Y Hernán también. Te estoy fallando todo el tiempo Todo el tiempo Te dejo solo Siempre ¿Siguen juntos bajo el mismo techo? Sí, sí, por ahora sí Bueno, José quiere que hablemos con Damián Y después irse de casa Así de simple Sí, sí, me voy a ir Quiero hablar con Damián Ella me dijo que prefería hacerlo ella Estuve de acuerdo Pero lo demora ahora, lo está demorando, ¿no? Sí, lo estoy demorando, sí Por supuesto voy a ver a mis hijos, claro que sí A Sofía también Si necesita algo, por supuesto voy a estar ahí Me parece muy adulta su posición, José Sofía, la pregunta sería ¿Hasta cuándo demorar esa charla con su hijo, no? Tengo mucha miedo Estoy chupando mucho José Insiste en que hable, que hable, que hable Para terminar todo Rápido Sí Sí Sí, pero yo Quiero terminar Bien De la mejor manera posible Pero, sí Vos sabes lo que me duele todo esto, ¿no? Sí, yo sé Pero bueno Elena lo sabe Mi hermano lo sabe Así que Falta Damián O sea que el único que no lo sabe es Damián ¿Te compraste zapatos nuevos? Sí Perdón No, que me compre zapatos porque los otros me apretaban Bueno, ¿ustedes cómo piensan decírselo a Damián? ¿Qué y cómo piensan decírselo? No, la verdad es que no, no Ahora hablarle al aire así, no, no, no La verdad es que no sé No me sale nada, no sé Invéntelo Invéntelo Bueno, no sé Damián, yo no soy tu padre Y tu padre es Carlos Listo ¿Ah, sí? ¿Le parece tan crudo, tan expeditivo? Usted sabe que no se lo puede decir así, ¿no? Damián Queremos hablar con vos, con papá ¿Podemos pasar? Sí Pase Damián No puedo Claro, no puede porque no es fácil Imagínelo Imagínelo Tu papá y yo creemos que tenés que saber algo Algo para lo cual no estábamos preparados Ni papá, ni vos, ni yo Y de lo cual soy la única responsable Algo que me callé durante mucho tiempo Yo tuve una duda durante muchísimos años Que no Que no Que no Pude ni quise confirmar Yo soy la única responsable de todo esto Queremos que sepas que Te amamos A vos y a tu hermana Que te amamos Que vos y tu hermana son los más importantes que tenemos Para siempre Pero también necesitamos que Que sepas que Que José no es tu papá Biológico Que no soy tu padre biológico Pero soy tu padre, hijo Pero tenés que saber que José No es tu padre Biológico Que no soy tu papá biológico Pero siempre voy a ser tu papá Porque yo soy tu papá Bueno, encontraron Una manera de decírselo, ¿no? ¿Algo más, José? Sí, voy a estar ahí Voy a estar ahí para apoyar Y ayudar a mi hijito En lo que necesite Cuando se entiere No, no, no No, 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 no